¿Leal es tuyo? Chemo le pide un delantero a Francesco Leal y al Tano Gutiérrez. Ah, ok. A un tal Enzo. A un tal Enzo, ¿no? Y el Tano Gutiérrez le dice, mirá, hay un pibe que está loco, pero si lo acomodas es un fenómeno. ¿Y por qué está loco? No, porque tiene 21 años y se peleó con Cedrés. Nos da un video de un partido de Sergio jugando contra la América de México, Copa Libertadores, en el Azteca. La rompió. Destrozó. En la altura, además. Y lo trajimos a Sergio y Sergio era un fenómeno. Jó, muy bien. Pero Sergio jugaba bien cuando quería, ¿no?